El senador Jonathan Tamayo lideró un acto simbólico realizado en la plaza de Bolívar a través del cual radicó un proyecto de ley que declara el 26 de junio como el Día Nacional del No Consumo de Estupefacientes. El objeto de la presente ley es institucionalizar en Colombia la fecha que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha decretado para la lucha contra el uso indebido de drogas y proteger la sociedad de su consumo, generando mayor compromiso institucional de los organismos estatales. Con este proyecto que hoy quisimos sorprender la capital, primero con una marcha, es decirle no a las drogas, hacer un proyecto de ley donde por medio del Congreso de la República se institucionalice el 26 de junio como Día Nacional del No de las Drogas donde queremos que el gobierno nacional por medio de sus entidades ese día lo utilice para capacitar por medio del arte, de la cultura, el deporte y llevar un mensaje de no las drogas a la nación. Yo sé que cada uno de los congresistas vivimos en unas regiones donde nos toca de frente, cada vez que vamos a buscar un voto nos encontramos con esa población donde vemos jóvenes sin sueños, donde vemos los jóvenes acabados por el maldito flagelo de las drogas, jóvenes que a veces no tienen otra opción sino que coger las drogas y es de que ese día de parte del gobierno se pueda sensibilizar y se pueda llevar con un mensaje de los docentes gubernamentales y que ellos nos acompañen en esto porque ellos también entienden lo difícil que ha sido para nuestros niños, jóvenes y adolescentes al no haber oportunidades de llegar a las drogas y que ese día se utilice incluso inversión para que se capacite por medio de varios artes para que los jóvenes tengan puertas abiertas para poder avanzar y decirle no más a las drogas. Este proyecto está enfocado a seguir construyendo una mejor sociedad sana, libre de drogas y con valores éticos y morales.